Bienvenidos amigos, una vez más a Uleteo en 60 segundos con los titulares más importantes. Comencemos. Universidad. Ropa y calzado llevó observatorio de derechos humanos ULA a comunidades merideñas. En regional, falta de gasolina paraliza recolección de desechos sólidos en Mérida. En contexto nacional tenemos Juan Guaidó. La ONU se mancha y pierde credibilidad. El diputado de la Asamblea Nacional Juan Pablo Guanipa ratificó movilización del 24 de octubre. En materia internacional, Cataluña vive una huelga general tras otra noche de fuertes altercados. En deporte, el Barça propone jugar el Clásico el 18 de diciembre. Y en cultura, la Fundación Orquesta Sinfónica del Estado Mérida presenta en concierto el extraño mundo de ya. Esto ha sido todo por el día de hoy. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y se suscriban a nuestro canal en YouTube.